Música Ella quiere todo, todo adentro y yo le digo nada y nada Porque si me prendo de ti Sabes el que pierde soy yo mi amor De ese culo me prendo yo pero no puedo hacerlo otra vez Aunque me lo pidas, todo, todo bebé No puedo hacerlo mejor nada de nada Todo, todo tu lo quieres pa' ti Que rico mami muévelo así Pero tu como si nada ya te vas Y yo pensando en tu bully mamá Mejor nada de nada de nada Yo sé que tú lo quieres todo, todo, todo adentro Pero yo, yo quisiera también Darte lo a todo Pero mejor nada de nada Porque si me prendo esta vez no me voy a salvar Yo creo que me salve esta vez Me aseguro y que me da tanto placer Tú no quieres todo, todo, todo adentro Quieres que te dejo en todo y todo adentro Pero mejor nada de nada Pero mejor nada de nada ¡Gracias!